Música Promoviendo este concurso maestro digital que por segunda vez convoca instituciones líderes como el Consejo Nacional de Educación, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Ministerio de Educación, Radioprogramas del Perú, Empresarios por la Educación, Diario del Comercio e Inomedia Group. A todos ustedes muchas gracias por creer en esta iniciativa. Sumarse al concurso maestro digital que busca destacar la labor del maestro peruano y promover la producción de recursos educativos digitales en educación. Estamos seguros que este concurso obviamente hará conocer que en el Perú hay maestros interesados en innovar, desarrollarse y seguir aprendiendo, usando la tecnología de la información y comunicación en sus procesos pedagógicos, por lo que merecen ser reconocidos. Música A continuación quiero presentarles un video que resume los resultados de la primera versión. Este concurso motivó la participación de cientos de maestros de los niveles inicial, primaria y secundaria de los colegios públicos y privados a nivel nacional. Del total de recursos presentados, el 55% fueron del interior del país, destacando ciudades como Chiclayo, Trujillo, Ica, Huancayo, 1 y 2, siendo el 45% restante de la ciudad de Lima. Música Yo quiero felicitar por esta nueva versión en que Bacus apoya a los maestros. Creo que este es un esfuerzo muy importante que motiva e incentiva a los maestros de todo el Perú a involucrarse en este trabajo que mejora la calidad educativa a través del uso de tecnologías de la información y la comunicación. Este proyecto ha concretado el objetivo número 6 del proyecto educativo nacional, que es buscar una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Este premio se otorga al maestro que hace un uso sabio de las nuevas tecnologías para lograr que los estudiantes aprendan. Es por tanto un reconocimiento de que la labor del docente es el factor fundamental para la mejora de la educación. El premio reconoce, por tanto, no sólo la labor del docente, sino a la gestión de un director, de una directora que apoya y estimula la creatividad y la iniciativa de sus docentes. Entonces tenemos cinco, nuevamente, audiovisuales, después multimedia, sin multimedia, blogs y wiki. Lo mismo con las líneas temáticas. En la primera versión había cuatro líneas temáticas y por sugerencia de nuestros participantes también lo hemos hecho libre en esta ocasión. Pueden participar maestros con recursos, con temas matemáticas, educación física, tutoría, comunicación alta, educación para el trabajo, ciencias sociales, ciencias de ambiente, en fin. Está libre la temática para participar en esta oportunidad. Que la Fundación Bacus, con la Universidad Católica del Perú, a través de la Facultad de Educación y saludo al Consejo Nacional de Educación por pensar que el tema de la utilización de los recursos digitales de las TIC se tiene que dar en el marco de una escuela y de un modelo pedagógico interactivo, creativo, utilizando la mayor variedad de recursos educativos. Y donde las TIC, como dice la convocatoria del maestro digital en su segunda edición, es para promover la elaboración de recursos digitales para mejorar la enseñanza-aprendizaje en el aula. ¿Cuál es el soporte para introducir la herramienta digital de las TIC? El maestro digital. El maestro que tiene que ser no alfabetizado digitalmente, no de manejar la productividad digital, sino de manejar innovadoramente la pedagogía y los diversos recursos, entre ellos los recursos, en este caso elástico como herramientas para potenciar el desarrollo de los saberes, para potenciar el desarrollo de las capacidades, pero sobre todo, para tener un alumno pensante, crítico, innovador. ¡Gracias! ¡Gracias!